No, 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 no. No, ya les dije que va a Irtada a verles. ¿En dónde? Allá en Cananera. ¿Cuándo, presidente? Mañana. La compañía incumplió las bases de licitación, le tardó a 5 cinco pacientes. No es cierto, presidente. No hemos abordado la Guaprieta en... ¿Va a Irtada a ver? ¿Va a Irtada a ver? ¿Mañana? Sí, ya. Ahí está. Presidente, del Río Sonora... Ah, no, pues... Jorge sabe, Jorge sabe. Él es de Cananera. Entonces, es una provocación de ustedes. No, atándalos 5 minutos. Se le va a atender mañana. y la violencia